Música Esta es una aclaración para muchas personas que están confundidas y las están queriendo confundir con la participación de apoyo de Morena al movimiento magisterial. Uno, Morena convocó a la marcha del 26 de junio a través de su líder que es Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, bueno, convoca a Morena. ¿Qué pasó con algunas personas? Dijeron, yo no voy a marchar porque esa marcha ya tiene manipulación de Morena. La marcha la convocó Morena, así number one, ya, así de clarito es. Número dos, miren, cuando de pronto hay comentarios como el que salió Manlio a decir que no sería tan malo que ganara a AMLO, enseguida hay gente que dice, ya pactó Andrés Manuel. En Veracruz, con la elección esta que acaba de ocurrir, yo empecé a escuchar un rumorcito que decía, tiene pacto Morena con Javier Duarte, ya, ellos están apalabrados. Güey, si hubiera sido cierto, pues hubiera ganado Morena con el empujón de gobierno. Y sabes que me dijeron algunos, es que en algunos lugares el PRI se operó a favor de Morena. Pruebas, pruebas, no hay ninguna, ninguna. Entonces, hay que aclararlo esto a las personas porque de pronto empiezan a decir algunos, es que Morena ya pactó con el PRI, ya son PRIistas. ¿Neta? Bueno, miren, esos son los alucinados, los atolondrados, los, los, los que se creen que saben y que abren el hocico nada más para estar desprestigiando y que acaban siendo parte de la gente que, pues, es enemiga del país. Yo, por ejemplo, creo que no podemos ser así de radicales. Imagínense ustedes que así fuera de radical Andrés Manuel López Obrador y dijera, yo no apoyo a la gente porque los zapatistas salieron y apoyarlos y los zapatistas llaman a no votar. Entonces, yo no voy a marchar por los maestros porque los zapatistas apoyan a los maestros. No mamen, güey. O sea, esto es un asunto de adultos, no de niños berrinchudos, caprichosos. O sea, hay una cosa que aquí me acaba de decir y que parece una imagen sensacional para que entendamos el papel de Morena. Imagínate que estamos parados sobre un banquito y tenemos que cambiar el banco porque ese banquito ya no funciona. ¿Te puedes caer si te quedas ahí? ¿Cómo le haces? Entonces, ¿a qué viene esta imagen? A una analogía increíble. El régimen está mal, está podrido y Morena se integra al sistema de partidos para poder cambiar al país. Entonces van a decir, ¿cómo? ¿Estás diciendo que el INE no sirve, que los partidos no, que hay puro fraude? Entonces, ok, lo decimos, pero tenemos que jugar lo que existe en este momento. Y lo que existe es que tenemos un régimen que es este banquito en el que estamos parados. Hay que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues tenemos que hacer otro. Paraditos donde estamos, habrá que ir armando otro banquito y lo pondremos enfrente. Nos vamos a agachar tantito, lo vamos a poner y entonces vamos a dar el pasito al otro banquito. Eso es lo que está haciendo el Movimiento de Regeneración Nacional. No se les olvide. Van a venir muchos diciendo que hay rumores y que hay dichos. Pero neta, solamente son las comprobaciones de... Yo quisiera una conversación de Andrés Manuel con Malio Fabio diciendo, ya quedamos carnal, no estamos güey, por el beneficio del país. No hay video, no hay grabación, no hay que estar armándole al cuento. Y bueno, pues también yo quiero comentarles que así también como nosotros criticamos eso, al interior también de Morena hay críticos a la figura de pronto de algunos personajes del propio partido, que de pronto sí son muy fanáticos, ¿no? Se fanatizan. Solamente por aquí es la luz. También criticamos a los que se creen próceres de la patria y están en la constituyente y se creen de 1917. Ya, 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 ya. Ay, sí, que no mames, güey, ya. Que le bajen. Criticamos todo eso porque lo que tenemos que tener es un espacio democrático para poder avanzar. Bajarle de huevos y poder avanzar. Bajarle de huevitos y poder ir dialogando y comentando las cosas como son para poder eliminar a estos personajes que están inventando cosas que la verdad son dignas del circo para podernos reír como si fueran payasos. Así que yo les encargo muchísimo que tengan esto siempre en consideración y quiero también decirles que un movimiento social, si no lleva una conducción política o no se acuerpa en un partido político, que en este caso es Morena, pues tampoco va a prosperar. No va a prosperar porque se necesita un cambio en la política. Necesitamos un cambio en la política. Entonces, dice, puede decir, es que la CENTE no va a pactar con ningún partido. No, no, necesitamos que lo vea como pacto. Si necesita una conducción en un partido político, sí. ¿Cuál es el único partido político que está de su lado? Pues es Morena. Se acabó. Tiene legisladores que pueden apoyar en los congresos, todo, para la lucha del magisterio. No, ese es el régimen, ese es el banquito que tenemos. Necesitamos que captemos esto. Entonces, si logramos entender que así estamos, podemos entonces realmente empezar a construir un nuevo banquito. Un banquito donde quepamos todos y donde todos, sin importar cómo seamos, podamos estar felices y contentos, tranquilos, trabajando y saliendo adelante. Desde el Hijo del Rayo, un saludo para Andrés Manuel López Obrador y para todo el Movimiento de Regeneración Nacional, que pudimos saludar hace unos días en la marcha y que estamos profundamente agradecidos de que tomen unos minutitos para poder estar platicando con nosotros y difundiendo las ideas en defensa del pueblo y, por supuesto, en apoyo al Movimiento de Regeneración Nacional.